Hemos mandado esta ley que tiene que ver con el acceso a la información pública de los tres poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, pero además le hemos agregado los organismos descentralizados de la provincia, es decir, es una ley bastante amplia, bastante completa y que abarca a todas aquellas instituciones que manejan recursos públicos, recursos de la provincia o bien recursos a través de la nación. Es decir, que hemos avanzado en este proyecto de ley, pero por supuesto, son los legisladores los que tienen la última palabra, tengo entendido que hay proyectos de legisladores también en este sentido en la Honorable Legislatura de la provincia, son ellos los que tienen que debatir. Nosotros hemos mandado un proyecto que se puede mejorar, se puede modificar, se puede ampliar, se puede reducir, es decir, esto es el sistema democrático y el funcionamiento pleno de las instituciones. El Poder Ejecutivo cumplió, mandó el proyecto de ley del acceso a la información pública en la provincia de Tucumán, que es una deuda que la clase política teníamos con toda nuestra comunidad. Yo soy peronista, voy a seguir siendo peronista, simplemente soy un hombre verticalista, siempre actúo en función a las autoridades que conducen institucionalmente o en este caso partidariamente. Una vez que se haya elegido la presidenta, en este caso que se la ha proclamado en el día de ayer a través de la Junta Electoral, bueno, el partido justicialista cuando ella asuma la presidencia no hay duda que todos los que somos peronistas vamos a tener que trabajar en conjunto, vamos a tener nuestras autoridades y ojalá este partido evolucione en función a la sociedad, ojalá el partido justicialista o el movimiento nacional justicialista esté a la altura de las circunstancias, pueda evolucionar, pueda ayornarse, puede estar a la altura de las circunstancias como ha evolucionado la sociedad argentina y con un mundo que está cambiando permanentemente, así que nosotros aspiramos a eso, a que nuestro espacio político se vaya actualizando con el tiempo, se vaya ayornando y también vaya escuchando e intentando solucionar los problemas reales que hoy tiene la comunidad.